Hoy, 49 años atrás, un 3 de septiembre de 1971, Juan Domingo Perón recuperaba el cuerpo de Evita, desaparecido durante casi 16 años. Quienes lo secuestraron la noche del 22 de noviembre de 1955, tras la llamada Revolución Libertadora, buscaban evitar que se estableciera un lugar de culto en la sede de la CGT, donde se encontraba expuesto embalsamado. Durante meses vagó por las calles de Buenos Aires arriba de una furgoneta. Posteriormente se resolvió la operación traslado, que tenía como finalidad enterrarlo clandestinamente. El 23 de abril de 1957 fue llevado en secreto a Génova, Italia y colocado en el cementerio mayor de Milán con otro nombre. En 1970, Aramburu fue raptado y asesinado por montoneros, quienes exigieron que aparecieran los restos. Se organizó el operativo retorno. El cuerpo fue exhumado y devuelto a Perón en Puerta de Hierro, Madrid. Al verla, se puso a llorar y exclamó, no está muerta, solo está durmiendo. A Evita le faltaba un dedo, tenía la nariz un poco aplastada y había sufrido todo tipo de vejámenes. El coronavirus se disemina por varios puntos de la ciudad, con focos en áreas de la administración pública. Se registraron casos en la sede principal del INVICO, en uno de los predios de la DPEC, en una de las sucursales del Banco de Corrientes y en el CAPS 10, ubicado en Molina Punta. Hoy la capital correntina amaneció con 25 positivos nuevos y uno en Goya, que mantuvo contacto con un transportista infectado. Se acumulan a la fecha 428 afectados, con 262 personas dadas de alta. Sigue complicado el brote entre los trabajadores de la textil tipo IT. Los portadores del virus contagiaron a casi la totalidad de sus familiares. Actualmente hay seis pacientes con respiración mecánica asistida en el de campaña. Sobre 31 internados en ese nosocomio, donde aún hay 969 camas disponibles, como 294 respiradores sin utilizar. En horas de la tarde, se valló un edificio situado en Irigoyen al 2000, en el barrio Libertad, por un COVID-19 detectado. Los municipios de Goya y Carolina decidieron regresar a fase 3 de la pandemia. El último 30 de agosto se celebró el Día Mundial del Puma, que tuvo su origen en un incendio que se registró en 2009 en la Reserva Cordobesa Pumacagua, donde se alojaban nueve ejemplares. Cuando las llamas la alcanzaron, se decidió liberarlos. Al abrir las jaulas, los felinos salieron pacíficamente, sin atacar a los bomberos voluntarios que apagaban el fuego. Semanas atrás, uno de estos animales fue filmado en plena calle de esquina, inocentemente por chicos, quienes no sabían de su peligrosidad. Ocurrió de noche y causó temor en los vecinos. Hoy por la mañana, un ganadero del paraje El Carmen de ese departamento denunció que cuatro ovejas de su propiedad fueron devoradas por un puma. Fauna y flora trabajará en el lugar. Este felino logró colonizarse en los Andes, en las selvas tropicales, en llanuras y bosques áridos y en la estepa patagónica. Tiene un rol ecológico importante y es un emblema de la selección argentina de radio. Y Oscar decidió rescindir el convenio con el Colegio de Bioquímicos de Corrientes. Ahora sus más de 150.000 afiliados se quedan sin la cobertura de este servicio. A través de una carta documento, el organismo de la calle San Juan dio por terminada la relación contractual con esa institución por incumplimiento del convenio. Los aranceles abonados a los profesionales serían muy bajos. No alcanza para cubrir la nomenclatura nacional. Están desactualizados. Hay una inmensa deuda por un atraso de pago de cuatro meses. Abril fue el último mes que cobraron cuando a los agentes estatales se les descuenta mensualmente de su sueldo el ítem por obra social. El interventor Raúl Esquercia y el gerente Gustavo Vega están en la mira de los beneficiarios por los financiamientos millonarios que se les realizaron a los proveedores con fondos del instituto. Entre ellos se encuentra el poderoso grupo Castro, mientras por otro lado demora el pago a los prestadores. Una mujer recurrió a un video en YouTube para exponer el maltrato y explotación laboral que sufrió de parte del actual intendente de Montecaseros, Miguel Ángel Olivieri, quien le había contratado en 2016 por 2 mil pesos mensuales para que atienda su chacra. A fin de 2018, a Sandra Silvia Toledo, que todavía seguía percibiendo igual sueldo, se le comunicó que el campo se había arrendado. La trabajadora le reclamó seis meses de deuda salarial, pero el jefe comunal, en lugar de saldarla, decidió cortarle la luz y apretarla con personas extrañas a que abandone el lugar. La empleada decide iniciarle una demanda laboral. En abril de 2019, la policía, con el argumento de que iba a recibir beneficios sociales, le retiró los DNI de sus hijos menores. Posteriormente, le sacarían la tenencia con una denuncia falsa de maltrato. Finalmente, recuperaría la guarda de sus chicos. Hoy, soporta un juicio de desalojo. Aunque para conciliar el todo el pleito judicial, Olivieri le ofreció 5 mil pesos y un vale de alimentos de su propio almacén. Increíble. A principio del año 2016, vine a trabajar para el señor intendente de Montecastello, Miguel Ángel Olivieri. A trabajar en el campo para trabajar con las vacas, los caballos, cuidado de gallinas, etcétera. Me trae a vivir acá en este establecimiento por un sueldo de 2 mil pesos. Mañana viernes habrá una mínima de 8 grados y una máxima de 25. El cielo estará despejado y la temperatura será agradable en la ciudad de Corrientes. Quédate en casa a cuidarse mucho.